Se ha advertido que en 55 recursos estratégicos en salud adquiridos para las estrategias sanitarias por casi 100 millones de soles mediante las modalidades de contratación directa y contratación por montos iguales o menores de 8 UITs, se efectuaron con precios unitarios por cada pastilla, por cada medicamento, hasta en 698.7% mayores, 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 es decir, 700% más, más, pagaron 700% más por cada pastilla en comparación a los mismos recursos estratégicos en salud adquiridos mediante otros procedimientos de selección. ¿Se acuerdan que hace poco la Defensoría del Pueblo decía de que había desabastecimiento, alertaba que había desabastecimiento de 55 productos oncológicos en los hospitales de salud? Yo les contaba que nosotros también aquí habíamos dicho que había desabastecimiento no solamente de los productos oncológicos, sino que había una serie de problemas, no solamente de salud, sino en el MinSA. La gente iba y no habían productos en las farmacias. También habíamos advertido el tema de que se le tenían facturas a Moderna, las vacunas estaban impagas. Ya las habrán pagado, por supuesto, pero cuando nosotros dimos la información, no estaban pagadas. Ese mismo día hicieron un memo para regularizar en día feriado. Y bueno, como ellos no nos han podido desmentir, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo sacaba el memo, porque lo tengo, por supuesto. Muy bien, ahora hay más desde el MinSA. Aquí yo lo que tengo es un informe de la Contraloría. Contraloría, informe de la Contraloría. ¿Cuándo se expidió este informe? Bueno, recién, no más, periodo de evaluación del 5 al 6 de julio del 2022. Ahorita, no más, ahorita. Bueno, muy bien. Informe de orientación de oficio, número 040-2022-OSI-5991-SOO. Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, Jesús María Lima Lima. ¿Qué es esto? Es en Ares. Adquisición de recursos estratégicos en salud mediante contrataciones directas y contrataciones por montos iguales o menores a 8 UITs. Ustedes sabrán que por debajo de las 8 UITs no se hacen licitaciones. Es a dedito, no más. A dedito, de urgencia, rapidito. Bueno, entonces ellos han hecho un informe de control durante varios meses. Se los voy a leer. El Senar es durante el periodo comprendido entre enero y mayo del 2022, adquirió recursos estratégicos en salud mediante contrataciones directas y contrataciones por montos iguales o menores a 8 UITs. Aquí está la carnecita, se los digo. Está para que ustedes me puedan acompañar con el documento que les he dado en el switcher. Está en la página número 2. En el punto A, condición del análisis efectuado a la información contenida en el sistema informático de gestión administrativa, SIGA, correspondiente al periodo enero a mayo del 2022, se ha advertido que en 55 recursos estratégicos en salud adquiridos para las estrategias sanitarias por casi 100 millones de soles mediante las modalidades de contratación directa y contratación por montos iguales o menores de 8 UITs, se efectuaron con precios unitarios, precios unitarios por cada pastilla, por cada medicamento, hasta en 698.7% mayores, mayores, mayores. Es decir, 700% más, pagaron 700% más por cada pastilla en comparación a los mismos recursos estratégicos en salud adquiridos mediante otros procedimientos de selección. Es decir, la Contraloría ha encontrado que Senares, dependiente del MinSA, pagó 700% más por cada pastilla que compró, por cada pastilla que compró y no se fue a la calle, no se fue a ningún otro lado, comparó con sus mismas compras. Yo después les voy a desagregar porque tenemos todas, todo el informe y además cada uno de los ítems. En la página número 14 dice que el precio unitario de uno de los medicamentos está sobrevalorado en 648%. Ellos pagaron 85 soles. ¿Y sabe a cuánto lo habían comprado antes? A 11 soles con 36 céntimos. El precio diferencial, 32 soles y dicen ahí que está con 648 soles. Luego, página 20, lo compraron a 12 soles el medicamento. ¿A cuánto lo habían comprado antes? A un sol. A un sol. Y esto no es en plena pandemia, no, este año, 2022, este año. ¿Qué es lo que nos van a decir? Esto no es robo, esta sobrevaloración. Y dice más este informe de control. Este informe de control dice, es necesario indicar que de los 55 productos en los que se han identificado los mencionados diferenciales de precio, 22 corresponden a medicamentos para la prevención y control del cáncer. ¿Qué es lo que dice también el informe de control? El informe de control dice que hay un desmedro, es decir, se pagó como 11 millones más y esto ha hecho que se compre menos. Se compre menos. Y por eso hay menos medicamentos en las farmacias. ¿Esto es justo? ¿Esto es justo? ¿Quién está en la cabeza de escenares puede mantenerse allí? ¿Cómo puede ser posible que nos hagan esto? Esto ya no es ineptitud, incapacidad. Esto es ser sinvergüenza.